Y aquí queda demostrado, perfecta combinación con mi son Escuche usted, presencia del guaguacón Pero que rico, que rico y que lindo Se baila el guaguacón en Nueva York Escuche usted, presencia del guaguacón Escuche bien, escuche bien que es sabroso Presencia soy yo mamá Escuche usted, presencia del guaguacón Caballero, el conde le está tirando Baila mi guaguacón, caballero Escuche usted, presencia del guaguacón Escúchalo, escúchalo, que es sabroso Tu esencia lo traigo yo pa' que gole Escuche usted, presencia del guaguacón Ay, mire cómo baila, cómo baila ese pollito Con pacheco y su tambor monpón Escuche usted, presencia del guaguacón Escuche usted, presencia del guaguacón Segur mi guaguacón CC por Antarctica Films Argentina